Mi nombre es Esther Kolka y yo quiero contarles una parte de mi testimonio. Yo conocí al Señor a través de mi esposo, más o menos a los 20 años. Antes de ello yo vivía una vida desordenada, de fiestas. Conocí a mi esposo y yo quise tener hijos, como cualquier matrimonio. Y me diagnosticaron quistes en los ovarios, muy grandes, que ya no eran tratables, sino que ya tenía que hacer operación. Y al ser operado ya no podía, iba a quedar yo estéril. Entonces fue cuando yo tuve esa experiencia con el Señor que empecé a aclamar, empecé a orar, empecé a rogarle al Señor, empecé a pedirle que por favor me diera ese privilegio de tener hijos. Empecé a rogarle como a Ana, que me dejara amamantar hijos. Y el Señor hizo la obra. Hoy tengo siete hijos. Y le doy gracias al Señor. Pero en esas oraciones, mientras yo le rogaba al Señor, yo le decía al Señor, yo te voy a ser fiel. Yo voy a ser tu hija. Yo voy a congregar. Yo le prometí al Señor muchas cosas. Pero pasó el tiempo, el trabajo y el quehacer. Me olvidé de mi promesa. Me olvidé de todo lo que había prometido al Señor. Y llegué a un mundo de tibieza. Yo ya no deseaba congregar. Yo no tenía ganas de orar. Mi corazón se había endurecido. Fue entonces que me diagnosticaron cáncer de estómago en etapa terminal, de cuarto grado. Y ya había hecho metástasis. Me operaron el estómago. Solo tengo ahora 25% del estómago. Y el doctor me dio vida hasta septiembre de este año. Hoy ya estamos diciembre. Y bueno, pronto me operaron. Pero empezaron los análisis, las tomografías. Y yo no marcaba nada de tumores. Y las tomografías salían que no tenía nada ya. Y yo le doy gracias al Señor. Gracias a esta prueba he podido afirmarme en el Señor. Dos de mis hijos se han bautizado y son miembros de la iglesia. Y sigo orando, sigo clamando por ellos. Y le doy gracias al Señor. Este es mi pequeño testimonio. Y toda la gloria sea para ellos. Y ya está. ¡Qué, qué qué! ¡Qué, qué! Gracias por ver el video